Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? R.Gogueta aquí saludándolos a todos Y estamos probando este nuevo modo de GTA Este que se trata de las carreras acrobáticas Espero que valga la pena porque realmente me... ¿Cómo decirlo? Me frustró esa parte de tener que actualizar mi consola Justo en ese momento que yo quería jugar Quería ello matar a unos cuantos tipos Dice, ah GTA necesita actualizarse Y como mi internet luego apesta Se tardó demasiado tiempo en actualizarse Dijo, fuck Pero bueno, ya Ahí estamos en la kuma Muy bien, vamos a confirmar Por lo general nadie apuesta a nada Yo por mi apostada Ay wey, no eso es mucho No van a apostar nada Así que, que se jodan Muy bien Se supone que es una chica mi oponente Bueno, no importa Aquí el chiste es Jugar Acrobacia Pero, que no se supone Ah, si agarré de motos Pero, ¿y yo por qué estoy ahí? Ah, ahí anda, ahí anda mi oponente Esperemos que no se raje Bueno, estamos listos Vamos a ver como me va Mi primera carrera de acrobacias Estoy emocionado Vamos a ver como me va Uy Vamos Vamos Ey Just get the fuck my way Estamos en primero Ahora estamos en segundo Con mio Quintate, aléjate de mi camino Aléjate de mi camino Curva cerrada Uy Ay, si, estoy en primero Erregogueto está en primero No sé que está pasando muchachos Eh Saludos a todos Ay, es que Uy wey No puedo estar ¿Cómo va mi oponente? Ahí va, ahí va, ahí va Nosotros seguimos Se está poniendo reañido en la competencia Estamos en segundo señores Pero obviamente no Uy ¿Qué carajos te pasa? Aléjate de aquí o te mueres Ja No ¿Qué era eso? Ahí va Ahí Uy wey No sé que carajos pasó Ah, ya me ganó No, 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 no Regresa aquí No porque sea mujer No quiere decir que no te vaya a tocar Tus fregacillos Aléjate de aquí Ah Ja, ja, ja ¿Qué pasó ahí? Oh ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos Te ganaremos Te ganaremos Ah Extreme Spin ¡Vámonos! Estamos Adelanta... ¿Qué es eso? Adelantamientos O sea que me ha adelantado Ah, ok Sí, sí, sí Está bien ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? No entendí ¿Pero qué? ¿Apareció de repente? Ah Méndiga vieja Que juega sucio Cámara Ay, ay, ay Pero yo Gracias por el impulso ¿En qué? ¿Pero qué carajos te pasa? Ay, bueno Eso sí voy yo Ah ¿Con qué quiere jugar sucio? Y luego esas cosas Que se mueven Maldita vieja Te vamos a Te alcanzo Tengo que alcanzar Acomodo el lugar Vamos a recogueta Sí podemos, sí podemos Tenemos que alcanzar Esa mujer juega sucio Tenemos que alcanzar La combo del lugar Ahí vamos, ahí vamos Ah, carajo Me estrellé Vamos al Adelantamiento Así le llaman En serio Qué feo nombre A lo mejor un Impulsor O No sé O O Husteador Así como le dicen Algunos Tipos Estoy llegando En primero Señoras y señores R-Cogueta Está emprendiendo En primero No sé cómo Pero Creo que la Tipa esa Se Tuvo un problema De De Conducción Se quedó atrás No lo sé Pero R-Cogueta Está llegando En primero Señores y señores Y R-Cogueta Gana la carrera Sí R-Cogueta Le enseñó Que no se trata De jugar sucio Sino de manejar Bien Uff Yo gané Ah, 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 ah Estúpida Que se acabe Que se acabe El tiempo Que ni siquiera llegue Ah no Sí, ya va a llegar Terminé en primero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Golete Ja Pepe Ja Estúpida Ja, 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 ja Hemos ganado Muchachos Que épica carrera Ahora sí Literal Por favor R-Cogueta Nuestra celebración Ganamos Genial R-Cogueta Bien hecho Muchachos Que bueno Espero que Les haya gustado Esta pequeña carrera Muchachos Yo me divertí En grande Bueno Este es el nuevo Modo de Acrobacias ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en sus comentarios Las personas que lo han probado Ya lo voy a dejar En modo libre Sí, porque ya Ya estuvo Este Ya tengo algunas cosas Que hacer Pero bueno No olviden darle su comentario Manita arriba Muchachos Este Ahí decía No decía repetir Si no hubiésemos dado la revancha Pero además Carros todavía Un carro personalizado Todavía no tengo Si no sé Chances me aventan una carrera Si quieren otra carrera Pues nada más avísenme Pues espero Que me pueda yo animar Este Manita arriba Suscríbanse Comenten Insisto Me ayuda mucho Sus comentarios Para ver Cómo le estamos haciendo bien Con el GTA Qué misiones hacemos Y eso Bueno Que les vaya bien muchachos Hasta luego Cómo le estamos haciendo bien